Memorarse el 66º aniversario del Politécnico Militar de Aeronáutica y Día del Aerotécnico Militar es un honor dirigirme a tan selecta audiencia que hoy nos honra con su presencia, dándole un brillo a esta magna ceremonia. Desde que el triplano Curtis Wasp se remontó airoso por los claros pero enrarecidos cielos de la ciudad de La Paz el 17 de abril de 1920, la participación y el concurso del mecánico de aviación fue de una importancia innegable. Por esta situación, el 12 de octubre de 1923, al fundarse la Escuela de Aviación del Alto, paralelamente al curso de pilotaje, se impartió también un curso destinado a la formación de mecánicos de aviación a cargo del instructor francés Andrés Cerradi. Cuando se desencadenó el conflicto bélico con el Paraguay, nuestra aviación militar contaba con un selecto grupo de mecánicos especializados en diferentes áreas de la tecnología aeronáutica de entonces, quienes, al margen de realizar el mantenimiento y la reparación de las aeronaves, frecuentemente acompañaban a nuestros audaces pilotos como metrallistas de vuelo. En base a la antigua Escuela de Mecánicos Especialistas de Aviación, el 8 de julio de 1953, se creó un renovado centro de enseñanza denominado Politécnico Militar de Aeronáutica, que el 20 de febrero del año 1954 fue trasladado a los predios del Cuartel General de las Fuerzas Armadas de la Nación, ubicado en la zona de Miraflores. Este Nobel Instituto de Formación Aerotécnica asumió la responsabilidad de formar militar y profesionalmente al futuro técnico aeronáutico de la Fuerza Aérea Boliviana, encargado de la seguridad y del mantenimiento de sus diferentes aeronaves. Es a partir del año 1967 que el Politécnico Militar de Aeronáutica comienza a funcionar en su nuevo local de la Base Aérea Militar del Alto. De esta manera, continuó con su labor en forma renovada, dinámica y con nuevos planes de estudio, acorde al acelerado desarrollo de la tecnología aérea. Con la premisa de brindar al alumno técnico las comodidades mínimas en un ambiente apropiado, el año 1987 el Politécnico Militar fue trasladado a la ciudad de Cochabamba, actual sede, donde cuenta con una infraestructura funcional acorde a sus múltiples y específicas necesidades. El Politécnico Militar de Aeronáutica fue denominado José Max Ardiles Monroy en homenaje al pionero de los técnicos de aviación y metrallista de vuelo que cayó gloriosamente junto al capitán Arturo Valle en el ataque aéreo al Fortín Toledo el 25 de febrero de 1933 durante la Guerra del Chaco. Ya con una perspectiva de género, el año 2004 el Politécnico Militar recibe en sus aulas al elemento femenino cuya primera promoción se gradúa en la gestión 2006, cuyas damas que actualmente vienen cumpliendo sus funciones profesionales en distintas reparticiones de nuestra amada institución. En la presente gestión, se tiene como objetivos de mi comando la búsqueda de la excelencia en la formación integral, moral y militar de las alumnas y alumnos de este instituto para lograr que nuestros futuros aerotécnicos puedan responder a las exigentes necesidades de la aviación. En la última década, el desarrollo del Politécnico Militar de Aeronáutica en cuanto a infraestructura se refiere ha mejorado significativamente ello gracias al apoyo constante de nuestro hermano presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y del Comando General de la Fuerza Aérea Boliviana contando a la fecha en lo que va de los últimos tres años con un coliseo, un hotel de paso, una piscina semiolímpica que además brinda un servicio social a la comunidad circundante, asimismo una cancha de fútbol con césped sintético y próximamente la construcción de dos bloques de viviendas funcionales para el personal, así como un campo de pentatron. A ello, el día de hoy se suma la inauguración del salón auditorio con un equipamiento de última generación y del comedor, obras realizadas también gracias al apoyo del hermano presidente que sin duda son de gran valor ya que coadyuvarán a la formación integral de los alumnos y alumnas de este instituto de formación. Con esfuerzo, mi comando y el esfuerzo de instituciones y de personas amigas se entregó también un monumento en la rotonda de ingreso representada por nuestra icónica aeronave T-33, sistema de armas actualmente desactivado, así como el recondicionamiento general de la garita de entrada como cambio de puertas de ingreso y construcción de baños para el personal que cumple con su servicio de guardia. De la misma forma, se hizo entrega de un churrasquero y de la remodelación total del salón de honor del alumno y alumna, ambiente que será destinado no sólo para las actividades propias del instituto, sino también para recibir a la familia de nuestros cursantes. En esta grata oportunidad, quiero expresar mi más sincero reconocimiento y profunda felicitación a todos los señores suboficiales y sargentos que con orgullo lucen el preciado brevet de aerotécnicos. Felicitar también a mis alumnas y alumnos, instándolos a estudiar con interés y dedicación, practicar virtudes militares, único camino para ser profesionales idóneos, recordándoles que deben orientar sus acciones al cumplimiento del deber, convocación de servicio, excelencia y lealtad institucional. Hermano presidente, de manera especial agradezco su visita a nuestro aniversario, permitiéndonos compartir un momento que valoro enormemente. Agradezco también al alto mando aéreo por el apoyo brindado en la realización de los objetivos trazados y por darme la oportunidad de comandar este noble e importante instituto, pilar fundamental de la actividad aeronáutica y militar de la Fuerza Aérea Boliviana. A los padres de familia, por habernos confiado a sus hijos para formarlos y hacerlos hombres y mujeres de bien para que sirvan a la institución y a la patria toda. Agradecer al ser más sublime para mí, mi madre. Agradecer a mi amada esposa, a mis amados hijos y a mi familia, que con su amor y apoyo hacen posible que día a día se fortalezca mi espíritu para seguir adelante en esta noble profesión de la cual me siento muy orgulloso de haber alcanzado las gloriosas alas de la Fuerza Aérea Boliviana. Finalmente, agradezco a Dios por guiar permanentemente mis acciones. ¡Politécnico Militar de Aeronáutica! ¡Aeronáutica! ¡Esto es lo más importante de todas las virtudes! Muchas gracias. Politécnico Militar de Aeronáutica, Escuela Militar de Sargentos, ¡a la instrucción! A continuación. Se entonará himno al Politécnico Militar de Aeronáutica. ¡Esto es lo más importante de todas las virtudes! Entonemos con fuerza y coraje, el hilo que la técnica perdura, que la mata es perdón y verdura, por la parte agarra y anticolón, politécnico de aerománica, en la juventud es portador, que con estudio, con fe y con valor, amena constante superación, tus entrellantes, tus naves impulsan, y silenciosas tus alas susquieren, tus sujientes motores protegen, manteniendo en el aire la aviación, tu fortaleza sin par no se sienta, tecnología y ciencia genera, aerotécnico de mal y entrega, alto orgulloso aviación militar, la timidez de las niles y peras, como ejemplo de gloria y honor, que en defensa de la patria toda, ofrendando su vida murió, la esperanza palpita en el pecho, la ambición del saber es el fin, de conquistar el mar es un derecho, de nuestro rosa, nuestro trinito. Institutos militares, descansen, ¡ah! Institutos militares, ¡ah! Justificar la presencia de las Fusas Armadas en espacio aeronacional, que tiene como misión fundamental la defensa de nuestro país, es justificar la existencia misma del Estado, y dando el realce que se amerita a este tipo de ceremonias castrenses, serán las palabras del hermano Evo Morales Ayma, Presidente Constitucional y Capitán General de las Fusas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia. Institutos militares, ¡atención, ir! Hermano ministro de defensa, hermano Carimán, general, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia, comandantes del ejército de la Fuerza Aérea de la Armada Boliviana, generales, almirantes, asambleístas departamentales, hermano alcalde de la ciudad de Cochabamba, excomandantes de la escuela, excomandantes de la Fuerza Aérea Boliviana, familiares, al comandante de la escuela de sargentos de la Fuerza Aérea Boliviana, Politécnico, su Estado Mayor, alumnas y alumnos de la escuela, como también del ejército, familiares de alumnos que presencian este acto de aniversario de Politécnico de la Fuerza Aérea Boliviana. Nuevamente, agradecer por la invitación a participar el aniversario de nuestro Politécnico, expresar el compromiso que tienen los comandantes que pasaron por la escuela formando a nuevos sargentos al servir la patria, ver las distintas promociones, promoción 83, promoción, otra promoción, 69, felicitar por su servicio, por aportar con su promoción por nuestra querida Bolivia. Les pido un aplauso para las promociones que se despiden todo el día con vida acompañándonos. Esa es la vida, nacer, crecer, estudiar, servir al pueblo, trabajar por Bolivia, lamentablemente envejecer y volver a la Madre Tierra. Y esta corta vida que tenemos es importante prestar el mejor esfuerzo, el mejor compromiso, el sacrificio por nuestra querida Bolivia. Y nuestras Fuerzas Armadas son Fuerzas Armadas del pueblo para el pueblo. Fuerzas Armadas al servicio del pueblo y en defensa de la patria. Para eso hay institutos militares, para eso hay escuelas de sargentos. Formarse, educarse, aprender y de esta manera engrandecer nuestra querida Bolivia. Saludos las palabras de nuestro comandante de la escuela. Informe de algún aporte que hacemos por nuestra escuela. No solamente acá, sino en toda Bolivia. alumnos de la escuela deben saber después de que recuperamos nuestros recursos naturales, ahora sí podemos aportar algunas necesidades básicas que tienen nuestras escuelas, nuestros regimientos. Ahora sí podemos un poquito ampliar las necesidades que tiene nuestro pueblo. Cuando llega el gobierno, cuando llegamos con nuestro proceso de cambio a la presidencia, vi especialmente en la Fuerza Aérea Boliviana oficiales no sé si totalmente desmoralizados y me acuerdo perfectamente cuando participaba en los aniversarios del Colegio Militar de Aviación, Germán Muitz, de la ciudad de Santa Cruz, casi en coro, padres, madres, me gritaban, Evo, más avión, avión, avión. y ahora no es el reclamo porque nos hemos dotado, nos hemos equipado para prestar el mejor servicio al pueblo boliviano. ¿Por qué este mejoramiento, este equipamiento? Repito nuevamente, después de nacionalizar ha cambiado la situación económica del país, ahora se puede atender las demandas que tiene nuestro pueblo. Pero también aprovecho esta oportunidad porque son tiempos electorales es importante que el pueblo sepa distintos programas que presentan partidos que democráticamente se presentan para las elecciones nacionales. Es un derecho constitucional ser de derecha o de izquierda, ser del imperio o del pueblo, ser socialista o capitalista, eso no está prohibido por constitución. Pero también es nuestra obligación todos revisar el programa que presenta cada partido para las elecciones y de esta manera el rumbo al nuestro bicentenario. Estamos revisando algunos programas de la oposición y algunos con relación a las fuerzas armadas que plantean, por ejemplo, un movimiento político de la oposición plantea y a mí me ha llamado la atención y por eso acá quiero informarles, plantea por ejemplo eliminar las escuelas de sargentos tanto las fuerzas armadas como también la policía. Es importante para la reflexión de todas y todos. Otro partido de la oposición que plantea se eliminará el grito patria o muerte venceremos por su carácter colonialista y de manipulación ideológica. Aquí podemos hacer una profunda reflexión. el ejército nace antes la fundación de la república 1814 y cuando se funda Bolivia 1825 ejército se funda con tres armas caballería infantería y artillería junto al momento indígena originaria se organiza en los guerrilleros de la independencia y ahí nace patria o muerte por la fundación de la república tan subida una larga historia para recordar para refrescar la memoria me tengo mucha admiración a Tambor Vargas el diario de Tambor Vargas como se organizaron se movilizaron en los guerrillos de la independencia y patria muerta fuera como un término colonialista totalmente equivocado tal vez las antipatrias se entienden así en nuestro himno nacional morir antes que esclavos vivir es patria muerte en casi en todos los himnos hay patria muerte con otros mensajes hay grupos lamentablemente bolivianos no entienden que es la patria que es servir la patria que es defender la patria que es defender los recursos naturales las fuerzas armadas tienen su ideología su ideología es defender la patria su ideología de las fuerzas armadas garantizar a un estado con soberanía e independencia la ideología de las fuerzas armadas es como garantizar dignidad y identidad de un pueblo que patria o muerte sería ideologización de las fuerzas armadas es como decir que las fuerzas armadas sean antipatrias una cosa es una cuestión partidaria entiendo perfectamente pero un pueblo tiene ideología además de eso yo estoy convencido cualquier país en el mundo si no tiene fuerzas armadas no es sentido de tener una nación una patria la patria las fuerzas armadas la esencia de una nación la esencia quien sea una patria sea que tenga soberanía y está escrito los programas para esta gestión y otro la oposición que plantea además de eso el MNR en lo social plantea servicio social militar voluntario hermanos oficiales hermanos de las fuerzas armadas uno lo entienda muy bien uno lo plantea en eliminar a las escuelas de sargentos otros eliminan bueno quieren eliminar patria o muerte eso significa cambiar inclusive el himno nacional y otros plantean servicio social militar voluntario yo puedo entender esto es como eliminar las fuerzas armadas entonces mucha reflexión ahí están los documentos no inventamos son programas que están presentados al tribunal supremo electoral para las elecciones del 20 de octubre de este año fuerzas armadas es garantía de un país fuerzas armadas así como en nuestra gestión hicimos con la participación de las fuerzas armadas de los excomandantes en jefe las tres fuerzas acompañados con fuerza nacionalizamos desentamos soberanía no solamente no solamente una soberanía política fundamentalmente una soberanía económica nacionalizando los hidrocarburos quiero que sepan hermanos alumnos alumnas durante la privatización de EPPB casi 20 años la renta petrolera era apenas 3 mil millones de dólares en 3 años después de que nacionalizamos la renta petrolera 37 mil millones de dólares yo a veces me pregunté en 20 años cuánta plata ha perdido Bolivia hermano ministro de vence cuando estaba diputado hicieron una gran investigación del resultado de la investigación con la supuesta capitalización cuánto ha perdido Bolivia es importante informar datos es importante ver los videos el saqueo de Bolivia no es una mentira están los documentos y todo el mundo se sorprende en corto tiempo cómo Bolivia puede crecer económicamente como en corto tiempo Bolivia de los 3 años que estamos 6 años el primero en crecimiento económico en toda Sudamérica cuando llegamos al gobierno cuánto era el PIB per cápita 900 dólares y ahora cuánto tenemos el PIB per cápita más de 4 mil dólares personalidades que tienen que ver con temas de financiamiento o de planificación organismos internacionales se sorprenden los datos económicos que tenemos ayer o antayer nuevamente salen los medios de comunicación Bolivia otra vez va a liderar el crecimiento económico de este año inversión en base al Estado acompañada por el sector privado pero también por los sectores asociativos cooperativas empresas familiares comunales asociaciones productivas un nuevo vuelo económico que nos ha levantado a Bolivia estaba recordando por ejemplo quiero que sepan alumnos cuando llegamos al gobierno Bolivia mediante la fuerza aérea boliviana apenas tenía un solo helicóptero ahora tenemos como 25 helicópteros de entrenamiento a pequeño mediano de transporte hasta los superpumas y nuevamente nos preguntamos por qué esa adquisición porque estamos mejor económicamente no es ningún regalo no es ninguna donación hemos comprado con los recursos económicos del tesoro general de la nación por supuesto falta equipar en la reunión que tuvimos Evo Álvaro como ministro de economía planificación defensa presidencia hemos escuchado atentamente el plan que han preparado rumbo al bicentenario algunos planes mucho más allá que el bicentenario entiendo perfectamente con mucha racionalidad como podemos como queremos ver a nuestras fuerzas armadas como libro de 200 años de aniversario de nuestra querida Bolivia antes estado colonial ahora en estado plurinacional estamos trabajando conjuntamente recogiendo los planes antes de donde venían políticas de afuera de Bolivia hasta programas o algunas acciones para quitarnos los misiles como estaba orientado a desarmar a nuestras fuerzas armadas hermanas y hermanos saben ustedes saben nuestros excomandantes comandantes será por que he sido soldado de las fuerzas armadas tengo mucho respeto a nuestras fuerzas armadas y nuestras fuerzas armadas tienen que seguir equipándose ampliándose al servicio de nuestra querida Bolivia hermano comandante de la escuela de Politécnico de la Fuerza Aérea Boliviana nuevamente hacer mucho éxito en trabajo como siempre acá educando formando nuevos hombres y mujeres que esté prestando servicio al pueblo boliviano y de la venida de la patria felicidades a su aniversario muchas gracias consolidamos vehementes nuestro amor indeleble y fehaciente incuestionable entonando el himno salve o patria al hombro salve salve o piedra serás bendecida salve salve o patria fecunda el valor nuestro orgullo es deberte la vida nuestro anhelo es morir por tu honor nuestro orgullo es deberte la vida y nuestro anhelo es morir por tu honor salve o patria salve salve se atesora la paz tu civismo también charcado junto es de ti Cochabamba aprobó su heroísmo y su riqueza sin par Potosí cuando y ven y su hermoso futuro y su hermoso y su hermoso de Santa Cruz el poder de tus brazos su luro y tarifa su tipo Andaluz y tarifa su tipo Andaluz salve 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 piernas de alta y decida salve 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 patria que cura el valor nuestro orgullo es deberte de la vida nuestro es morir por color nuestro orgullo es deberte la vida y nuestro héroe es morir por color salve patria salve institutos militares descansen ar institutos militares a inscripción llegando al epílogo de esta significativa ceremonia se procederá a efectuar la desconcentración y posterior columna de honor tomar su colocación para la columna de honor con compás mar las alumnas y alumnos del Politécnico Militar de Aeronáutica y la Escuela Militar de Sargentos del Ejército de Bolivia al mando del señor coronel diplomado en altos estudios nacionales Mirko Ronald Arevalo Sanz acompañado del segundo comandante ayudante de órdenes señor suboficial de comando demostrando espíritu de cuerpo hallardía infle entusiasmo fervor patriótico virtudes que caracterizan al militar boliviano quienes reflejarán y galardonarán este significativo día del proverbial paso de parada conmigo 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 es que en sus momentos los hombres y mujeres apasionados e inherentes con el firmamento que exalta con júbilo y gloria olores que se fusionan con el inigualable azul del cielo y que resplandecen hacia todos los umbrales y confines de la bendita patria libertad llevando aliento de esperanza y progreso pasión no tenaz y sin igual se colman en pechos altivos de los hombres y mujeres